...también a Key Jordan, cómo se movió sin el balón. Los primeros dos puntos de Titanes en esta temporada para Key Jordan. Se escapó Gerardo, muy fuerte en el campo abierto. Y el canasto para Gerardo Suero. Dos para el fenómeno, Yacel Pérez. Gerardo Suero, enfrentando a Johnson. Gerardo, hacia el aro, tampado por Johnson, pero recibió la falta personal. Se la llevó Tamares. Soles, en ventaja numérica, se paró de la curva Gerardo. Todo red. Llegó a siete Gerardo, que se lleva las luces. Con Gerardo, cuatro para tirar. Gerardo, falta personal. La falta es desesperado y se lo perdió. Alto el rebote para Gerardo. Volando en la cancha Gerardo. Tamares, de media. Y el canasto para Chicoli. Patentizado, trece para Yacel Pérez. Entra a cancha, Angevri Castillo. Gerardo, de la curva, con la respuesta. Wow. Qué... Williams, con Gerardo. Gerardo. Como pudo, Gerardo se le quedó atrás. Balón al suelo. Gerardo recuperó a quemarropa y canasto. Dos veces. Dos veces. Johnson, la perdió ahora en el último segundo. A Gerardo Suero. Gerardo hacia el aro, con el cristal y canasto. Gerardo. Angevri. Cerrado muy bien por Titanes. Hacia el aro, Gerardo. Wow. Doble y falta de fuerza. Y el canasto para Gerardo Suero. Wow, llegó a 17, Gerardo. Ahí se topó con Johnson y con Evangelista. Hicieron un sándwich. Jackson se lo perdió. Hubo un contacto muy fuerte. Gerardo con el cristal y canasto. Está fajado, Gerardo. Llegó a 20. Corporán por Najib Spice. Gerardo. Interior Spice. Y el tonqueo para Najib Spice. Finta de Angevri. Hacia el aro. Con el cristal se lo perdió. Lucha en el rebote. Angevri con ella. Le sacaron el balón. Remate de Gerardo y canasto. 22 para Gerardo Suero. Rosales ahora buscando neutralizar la mayor cantidad del balón. Gerardo de la curva. Todo rey. 25 para el Super Suero.